Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Como vieron la miniatura, hoy no vamos a estar hablando de perfumes. Les traigo un videíto de compras de accesorios de Shein, por eso tenemos la manita así. Por si no se han dado cuenta, a mí me encantan los accesorios, me encantan las pulseras, me encantan los anillos, los collares, los aretes. Así es que siempre estoy mirando a donde quiera que voy, qué tienen de accesorios. Muchas de ustedes me han preguntado dónde compro mis accesorios. Y la verdad que los compro en diferentes partes donde me gusten. Pueden ser en tiendas físicas como Burlington, Marchas, Ross, Aldo. Puede ser también en vivos de Facebook, en vivos de TikTok, donde chicas venden joyería, venden otras cosas y también en Shein, chicas. Sí, a mí me encanta comprar accesorios en Shein. Esta vez no me lo mandó Shein, todo me lo compré yo. Así es que es algo que a mí me gusta. Hay algunos accesorios de Shein que duran y otros que se ponen feos. Es verdad, entonces pues nos arriesgamos un poquito ahí al pedir accesorios. Pero tengo algunos que me han durado por años y otros que sí se me han puesto feos. El día de hoy te voy a estar mostrando, no sé cómo le digas tú, gangarria, chacharería. Son cositas que pueden pasar por más costosas, que te ven y te pueden decir, ¡Ay, qué bonito tu collar, tu pulsera, ¿de dónde es? Miren esta que traigo por aquí. Está muy famosa esta florecita. Y esta de por aquí que es como similar a las pulseras de Cartier. Luego el anillito también es de ahí de Shein. Este de por aquí que parece también como a otro más costoso. Y este de por aquí. Estos de por aquí son de un pedido pasado. Todo lo que traigo el día de hoy menos una cosa, chicas, es de Shein, ¿ok? Lo único que no es de Shein son los aretitos. Estos los compré a una chica en una en vivo. El collar es de Shein. La pulsera es de Shein. Y el anillito es de Shein. De hecho, todos menos los aretes, como les digo. Entonces son cositas, pues, curiosas. Que se pueden ver más costosas, como les digo. Y a mí me encanta todo este tipo de chacharería, le podemos decir. De cositas, de gangarrias, de joyería, de accesorios. Así es que si tú eres como yo. Y no eres como las que dicen, menos es más. No te pongas tanto. Te ves vulgar, te ves fea. Porque sí he tenido videos donde traigo muchos accesorios. Principalmente en Facebook, no aquí en YouTube. Donde se han hecho virales. Es porque no les gusta la joyería. Se les hace que ando muy cargado. O porque no pronuncio bien las palabras. Pero nada, chicas. Aquí seguimos adelante. Porque aquí nos encantan estas cositas. Y yo voy a seguir siendo yo misma. Poniéndome todo lo que se me ponga enfrente. Hasta el molcajete me cuelgo. Si puedo. Si tuviera más dedos, más anillos me pongo. Y la cuestión no es querer cambiar a las personas. La cuestión es que seas tú misma. Que te pongas lo que te guste. Con lo que te sientas cómoda. Si a ti no te gustan los accesorios, muy respetable. Si a ti te gusta algo pequeñito. Algo delicado, muy respetable. Si a ti te gusta ponerte un montón, muy respetable también. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Respetarnos unos a otros. Lo que son los gustos. Así como los perfumes. No nos podemos poner a pelear. Que porque tú te pones mucho. Yo me pongo poquito. O viceversa. Entonces nada, chicas. Como les digo. Quédense aquí. Bájense por algo de picar. Va a ser un videíto diferente. Miren. El anillito. La pulsera. Y lo que es el collar. No vienen conjunto. Pero más o menos por los tres. Me salieron menos de cinco dólares. No voy a estar dejando lo que es los links. Porque este video. Pues nadie me lo está patrocinando, chicas. Yo lo compré. Pero si a ti te interesa algo. Y me dices. Yesenia. Déjame el suku. O déjame el ID de este. De esta pulserita. De estos aretes. De este anillo. Yo con gusto te voy a contestar. Ok. Solamente déjame exactamente ahí el minuto del video. Y yo te digo. Qué número de ID es de esa. De esa prenda. Para que tú la puedas buscar más fácilmente. En lo que es chain. Ok. Recuerden que estos dos. Si son de una orden pasada. Pero vienen siendo de chain también. Este me encanta. Miren. Estos tengo bastante. Y no se me han hecho nada. Este venía con una pulserita. Y pues ya les digo. Este de por aquí. Me lo encargué doble. Ahorita va a salir por aquí. Pero vamos a empezar chicas. Por algo. Vamos a empezar por los anillos. Ok. Y vamos a estarlos. Midiéndonos aquí. Como no son. No son cosas de ropa. Ni nada de eso. Pues este video. Quizás se haga larguito chicas. Pero si te encanta este tipo de videos. Pues quédate por aquí. Son alrededor de unos nueve. Nueve o diez anillos. Ya por aquí traigo. Estos tres. Que son de este pedido. Ok. Vamos a empezar con este de por aquí. Este es como un. A mí me encanta el dorado. Aquí todo lo que van a ver. Es dorado. Me voy a quitar este de por aquí. Para estármelo poniendo. Para que lo vean. A ver. No lo veo de tan buena calidad chicas. Siento que es una calidad. Que pronto se va a poner. Así. Pues oscurito. Pero. Vamos a ver que tanto nos dura. Me gusta. Se ve bonito. Brilla ahorita. Porque está nuevo. Pero vamos a ver si dura. Si les digo que siento que no va a ser de la mejor calidad. Y voy a pasar al otro de por aquí. Este de por aquí. Es una estrellita de mar. Siempre me dicen que cuando voy de vacaciones. Necesito accesorios más acorde a las vacaciones. Y aquí me encargué unos cuantos. Miren. Me encargué como esta estrellita. Algunos anillos traían número de size. Podías encargarlos en cinco, seis, siete. Depende del que seas. Pero en este caso. Había algunos que no. Este se ve bien delgadito. Pero sí lo siento que no va a ser de esos que se ponga feo tan rápido. Es solamente un sentir, chicas. Como les digo. No sé en realidad. Si me vayan a durar o no me vayan a durar. Pero estos accesorios están entre dos, tres dólares cada uno. Miren. Este de por aquí. Este no me quedó, chicas. Ni poniéndomelo en el dedo que es más gordito. El del medio. Este me quedó bastante grande. Este era uno de los que no traía, de los que no traía size. Entonces no traía tamaño. Venía así como, como sin tamaño. Y pues me quedó grandecito. Miren. Este de por aquí me gustó bastante. Me gustan así también planos que no, que no tengan nada. Creo que ya ustedes me estuvieron viendo este set en un videíto que les hice de perfumes con vainilla. Me puse este set con esta misma, con esta misma pulserita. Este también me gustó bastante. Es como un oro muy amarillo. Demasiado, demasiado brillante dorado. Vamos a ver también qué tanto dura. A ver, seguimos. Este de por aquí sí me encantó. Y casi la mayoría me quedan entre este dedo y este, chicas. Y este me quedó un poquito grandecito de aquí. Pero ahí me lo puse de todas maneras. Este me encantó bastante. Es como el otro que le enseñé. Pero es más grueso, miren. Es así también como encontrado. Entonces, este sí lo pude pedir en tamaño número 6, que es mi tamaño regular. Que yo casi siempre agarro, a menos que sea 5 para este dedo. Ok. Uy, ya me está dando calorcito. Ok. Por aquí viene otro que es también así como para vacaciones. Miren. Este me queda un poquitito grandecito. Es como la conchita y la estrellita. Me gustó bastante también. Y este se puede ajustar. Lo puedes apretar un poquito más. Se me hace que este también era unitalla. Ay, ya no sé ni cuáles les he enseñado. Ok. Vamos por este de por aquí, miren. Este se veía bien bonito. A veces cuando tú ves las cosas en la modelo, puede ser que si no te fijas en los tamaños, sientes que venga muy pequeño o muy grande y te puedes llevar una sorpresa. Miren este qué bonito. Son dos piedritas así también que se encuentran. Este fue uno de mis favoritos también. Una es azul y otra es verdecita. Este me encantó. No recuerdo si este creo que también este era unitalla, si mal no estoy. Pero ya saben, si a alguno les interesa, me dejan ahí cuál y yo les doy el, lo que es el número de ID o de Suku, le dicen. Porque son bastantes para ponerlos todos en la cajita de información. Este también está muy bonito. Es como, es como un anillito de corazones blancos. Y también creo que este sí lo pude pedir en tamaño número 6. Casi todos los pedí en ese tamaño. Y a ver cuál me queda. Uy, este de por aquí, chicas. Bueno, este les voy a enseñar porque también pedí la pulsera. Porque las pulseras las tengo para lo último. Este me encantó, miren. Es de una perla. También puede servir para, para vacacionar. Miren. Uy, se ve hermoso. Yo sé, yo tengo los dedos muy pequeños y también tengo la muñeca de la mano muy pequeña. Estoy buscando la, la pulsera. Entonces, chicas, se me ve un poco exagerado. Yo lo sé que se me ve un poco exagerado, pero me gusta. Miren, esto lo encargué por la pulsera. Esta como que se abre de esta manera. Y bueno, me quedan, la mayoría de las pulseras me quedan grandes a mí. Pero no importa. Me encanta. No sé si les gusta cómo se ve o se les hace muy exagerado. La verdad es que a mí me gusta bastante. Y como ven, esta se abre de por aquí. Está súper bonita. Y el anillo también no es par. Simplemente yo los miré separados y pensé que iban a quedar bonito juntos. Entonces, todavía no termino con los anillos. Voy a pasar a guardar este para seguirles mostrando. Creo que me faltan, a ver, chicas. Creo que me faltan dos. Déjenme, déjenme doble mirar para que no se me vaya a pasar alguno. Este ya se los enseñé. Este también. Este de por aquí viene muy pesadito. Viene como un, ah, este es número 7. Le estoy viendo. Aún no le quito ni lo que es, ah, la cosita donde trae pegado el número. Miren, ahí lo pueden ver. 6, 7. Y este está también muy exagerado, así como me gustan. Miren. Y está pesado. Este sí se siente bastante pesado. Y este de por aquí. Ay, este me encantó porque también viene con la pulsera. Que ahorita se los voy a enseñar. Este es como un tipo, si mal no estoy, mis amigas, corríjanme. Es como un tipo de joyería Bulgari. Es lo que estoy pensando. Cartier, no creo que sea. Este tampoco venía en par, pero yo los miré separados. Acá está la pulsera. Miren, chicas. Miren, este fue mi set favorito. Díganme si no. Y esta pulsera se abre de aquí. Yo no necesito abrirlas. Me entran, me entran por sí solas porque como les digo me quedan, me quedan grandes. Pero díganme si esto no está precioso. Díganme si este set no parece carisísimo de París. Y pues, ninguno llegó a los 5 dólares. La verdad es que a mí me encantó este set de por aquí. Ya les adelanté dos, dos pulseritas. Esta dice, chicas, LOB. No sé si la cámara lo va a captar, pero dice LOB. El anillo, el anillo no dice nada, solo la pulsera. Súper hermoso. De mis, de mis favoritos, como les digo. Ok, ahora me voy a quitar el anillito. Ya terminamos con los anillos. Me voy a poner el que traía y voy a pasar a guardar este de por aquí para seguir con unos sets de collar. Como les digo, este yo lo hice también. No venía con la pulsera. Yo estuve buscando aparte el anillito. Y este lo traía aquí, acá. Ok, vamos a pasar con estos sets. Este set es la primera vez que lo voy a abrir. Solamente lo miré cuando vino. De hecho, había encargado este mismo con lo que es el cordoncito en blanco. Y el color este negro también, precisamente para cuando voy a la playa. Pero, chicas, no. Ay Dios, estos, los aretes, miren como vienen. Son dos estrellas grandísimas. Yo pensé que eran más pequeñas. El set blanco me lo cancelaron. Me dijeron que no había. Entonces solamente me mandaron este. Como les digo, a veces uno piensa que es más pequeño y en realidad viene bastante grande. Miren el collar. Este siento que se va a ver bien bonito. Pero me voy a tener que esperar hasta las próximas vacaciones. Y yo quería también la del cordoncito blanco para tener diferentes. Pero pues esa no había en ese momento. Cuando la pedí me decía que sí. Pero ya después me mandaron un correo de que habían cancelado ese iron porque estaba agotado. Ok. Vamos a pasar con otro. Aquí seguimos con este de florecitas. Este también creo que me estuvo costando como tres dólares. Si acaso dije, ah, había de varios colores. Y me daba bastante, chicas, por pedir de todos colores. Pero dije, vale más que nada más pida uno para ver cómo vienen. Estos son los aretitos. Esa es la pulserita. Bien pequeñita, la verdad, miren. Bien pequeñita. Y por aquí viene lo que es la cadenita. Ahí está. Me falta el anillo porque estos venían con cadena, con pulserita y con anillo. Y por menos de como de tres dólares o cuatro dólares. La verdad es que la florecita sí está gruesa, chicas. Solamente que la cadenita está bastante delgadita. Donde dejé el anillo, por acá está el anillo. Me voy a volver a quitar este. Y me lo pongo, miren. Entonces así se vería. Me parece un colorcito bastante bonito. Y bueno, me gustó bastante. Lo que sí está muy delicadito. Siento que es de esas cositas que hay que ponerte con cuidado. Hay que cuidar para que no se te vayan a romper. Porque sí puede ser que son de esas que se rompen fácil. Ok, me voy a quitar la pulserita para echarla. Y creo que era todo, ¿verdad? Ok, me falta un set de por aquí. Que este sí está más grandecito. Un set del ojito, creo que del ojo. No sé cómo le dicen ustedes. Este venía con... A ver, no me recuerdo. Con pulsera, chicas. Con pulsera. Ay, Dios. Volteate, ojo. Miren. Vamos a ver si me entra así como está. O sí, miren. Así y con cadenita. Este no traía... No traía aretes. Me lo voy a nada más así como sobreponer para que vean cómo se ve puesta. Ay, todavía nos faltan un montón de cosas, chicas. Este video se va a hacer bastante largo. Y luego con las uñas no puedo. Bueno, miren. Se vería más o menos una cosa así. Bueno. Esto es el set de pulserita y collar. No sé dónde dejé la bolsita. Acá está. Y vale más que me apures, chicas. Ay, 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 ay. Métanse, métanse, métanse. Creo que me falta un set. Este de por aquí. Que es de... Es como un tipo de cartier, chicas. Este, pues sin duda también ya me lo vieron en el video de la reseña. Lo traía de la reseña de los joyitas de Armaf. Lo que no traía era la pulserita. Miren, esta sería la pulserita. Súper bonita. Muy delicada también. Este sí venía en set. No lo tuve que hacer yo. Lo encontré así. Venen, venen. Hoy la ella. Vienen los aretes y también el collar. El collar me encantó, pero igual siento que es bien delicado. La cadenita bien delicadita. Esta me encantaría tenerla que fuera de oro porque está bien bonito. No, no sé, chicas. Creo que es como el anillito que traigo este. Miren, como este. Entonces no, creo que es más bien como una imitación de las joyas de Bulgari. Porque Cartier es diferente. En realidad, pues no sé mucho de las marcas, pero más o menos ahí lo que pienso. Y los aretitos, los aretitos están tan delicados, tan bonitos que... ¡Wow! ¡Ay! Se me cayó uno. Creo que me quedé sin un arete hoy ya. Miren. Miren qué bonitos. Vamos a ver si sobrevivió. Es que se cayó, chicas. Sí, sí sobrevivió. Ahí está. Si ustedes saben más de marcas, pues ahí me dejan saber a qué joyería, a qué marca o a qué casa se inspiró. Creo que ya terminamos con los sets. Y les voy a enseñar unos aretitos solamente que pedí. Ya saben que andan muy de moda las gotitas estas que se parecen a las de Bottega Veneta. Y me encargué estas plateadas porque yo ya tengo unas doradas. No pesan, no pesan nada. Y pues sí me parecen bonitas. Me costaron como dos dólares o algo así. Rapidito, chicas, les enseño. Antes de pasar a las pulseras, me encargué cuatro case para mi teléfono, que es un iPhone 13, pero me lo encargué mal. En lugar de encargarme para el Pro, me lo encargué para el 13 normal. Entonces no le quedó ninguna. Son como de tres dólares. Es esta de por aquí. Esta me había encantado. Living my best life. Esta de por aquí de un robot. Y también la había encargado en color como azul verde. Ninguna le quedó, chicas, porque le tapa lo que es la parte de la cámara. Así es que esto sí fue como dos, cuatro, seis, unos doce dólares ahí perdidos. Y pues tampoco es que me gusta mucho andar regresando a las cosas. Ok, ahora sí, pasamos a las pulseras. Para la estrella, para el collar de estrellas que le enseñé. Miren, me encargué esta de por aquí. Esta estrellita. Así es que también para tener, para combinarlo con el collar. Está bastante grande, bastante ostentosa. Ostentosa. Dos de por aquí, chicas. Estas no me encantaron tanto. Al verlas pensé que iban a venir más de buena calidad. Y la verdad es que están de malita calidad. ¿Para qué decirles la... ¿Para qué decirles otra cosa? Me gustan más otras que les voy a enseñar. Ay, no la puedo abrir. A ver aquí. La verdad es que las dos están bonitas en lo que es, miren, en lo que es su... En la parte de esta de aquí, el corazoncito y el árbol. Pero no, chicas, no nos... Tal vez así puestas sí se ven bonitas. Pero oye, si ya las tocas y todo, la calidad no es buena. Eso sí les digo, ¿ok? Pero, pues, bonitas sí están. Las vamos a dejar puestas ahí. Ahora, esta de por aquí tampoco se me hizo tan de buena calidad. Es como el clavito, miren. Yo tengo una de clavo también. Esta sí hay como que abrirla. Porque... No me la puedo poner, chicas. ¡Auch! Ahí va, miren. Tiene bien chiquitito esta parte de atrás, ¿eh? Entonces, ya que nos quedamos con estas bolseras... ¡Mmm! La calidad está ahí, ahí, chicas. No está tan buena. Luego les voy a enseñar... Bueno, ya les enseñé la de perlas que iba junto con el anillo. Y les enseñé esta que... Esta sí me encantó también con el otro anillo. Ahora les voy a enseñar... A ver, había una que tampoco no era tan de mis favoritas. Es esta de por aquí. Que no se me hizo tan... Tan buena la calidad. Se me hizo delgadita. No se siente tan dura. Pero sí, al verla, sí está bonita. Otra que me voy a poner, ¿no? O sea, a mí me encanta andar emperijollada, miren. De verse, se ven bonitas. Pero ya les digo que ninguna de estas se siente tan de buena calidad como las otras que les voy a enseñar. Esta que traigo se siente muy bien, chicas. Y esta se siente más o menos. Ahora sí voy a pasar a esta de por aquí. Que sí me gustó. Esta es como un cintito. Ya se siente un poquito más gruesa. Y también no lo vamos a poner. ¿Por qué no? Vamos a ir poniéndonos todas las pulseras que nos hacen falta. Esta de por aquí la encargué. Porque siento que se parece... O que se puede combinar con el collar de los ojitos. Trae unos ojitos. Y esta sí está bastante gruesa. Miren. Todas se abren. Pero yo no necesito abrir ninguna. Y otra que tengo por aquí. Es igualita a esta. Creo que la encargué doble. No me fijé. Yo he encargado antes de estas en Shein. De hecho, este anillo, como les dije, viene con una pulsera. Y la verdad es que no se me han hecho nada. Miren. Ahí están. Creo que eran. Déjenme revisar si son todas chicas. Sí. Ahora sí. Terminamos con las manos todas llenas de joyas. Estas son mis favoritas. Todas las que traigo en esta mano. Si te voy a recomendar, te voy a recomendar esta. Esta. Esta me gustó mucho. Aunque sí es un poquito más delgadita que estas dos. ¿Ok? Esta pues, como les digo, se siente bien. Pero no tan, tan, tan buena. Estas son las que se sienten un poquito de menos calidad. Pero para mí, de todas maneras, se ven bien bonitas todas. Cuéntenme ustedes si les gusta encargar cositas en Shein. O si ustedes prefieren, pues, juntar a lo mejor para comprarse algo más costoso. Yo tengo algunas joyas de oro, tengo anillos, tengo cadenas, pero siempre tiro más por las cositas, por la gangarria, por estarme comprando. Así es que sí, me gusta usar de todo, mis amigas. Cuéntenme ustedes si son así como yo, o si son más delicaditas, que simplemente les gusta algo pequeñito, o ponerse un anillo, o una pulserita, o simplemente si se ponen algo grande, pues, ya se ponen no aretes o aretes bien pequeñitos. Cuéntenmelo todo, porque aquí hay diversos gustos y todos se respetan. Si te gustó este video, que se hizo bastante largo, no olvides darle un like. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrita. Tócale la campanita para cuando yo sea un video YouTube, les avise. Recuerden que las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.